Hace referencia a un sindicalista que no tiene ninguna relación con la institución educativa, cuyos hijos no vienen a esta escuela, que no parece estar vinculado ni siquiera al barrio. Por lo tanto, esto es un tanto inexplicable, pero lo que está claro es que balearon la escuela. Y esto es lo que preocupa. Quiero mostrarte esta imagen, Maxi. Le voy a pedir a Gaby que me acompañe. Quiero mostrarte esto. Uno de los impactos de bala. Observa dónde está. Está a la altura del pecho de un adulto. En mi caso, a mí me llega aquí la cabeza de un niño directamente. Y eso no es todo, porque son ocho los impactos de bala. Pero además, uno si avanza ya a lo que es el interior, se va a encontrar con impactos de bala que están en lo más alto, pero que también perforaron parte del ingreso, aun con todo este enrejado que tienen. Observa este disparo. Este disparo, por ejemplo, ingresó hasta 20 metros dentro de la institución. Y cuando uno observa si el interior se encuentra con el hall, queda el patio. Allí habitualmente forman los alumnos. Y allí surge la preocupación respecto a qué es lo que podría pasar si se vuelve a repetir esta situación. Porque entienden que ocurrió en horas de la madrugada, en un día en que no había actividad. Pero tenemos que pensar que si esto ocurre entre las 6 de la mañana, cuando ya empieza a ingresar el personal docente de maestranza de la escuela. O posteriormente, hacia las 7, 7 y media de la mañana, cuando ya están aquí presentes los alumnos, estaríamos hablando de una tragedia si ocurriera algo similar. Y es por eso que los docentes hoy manifestaron el pánico que sintieron al encontrarse con esto. Sí, con la nota amenazante que no se explican, pero sobre todo con los balazos. Ocho impactos de bala. Y uno dice, esto es prácticamente un cargador de un arma completamente vaciado contra la institución educativa. Gabi, ahí estamos compartiendo la nota amenazante, en donde se ve el nombre de Pippi Andrada, que es el responsable o referente del gremio de los recolectores, que fue noticia en este último tiempo, porque, bueno, recordarán, esa reunión que mantuvo con el Ministerio de Seguridad, donde se fue enojado y dejó plantado a los funcionarios de Brillón y anunciando un paro general que después se pudo desarticular. Y decías, Andrada con esa escuela no tiene nada que ver, porque en un momento pensamos, cuando veímos esta nota, si alguno de los hijos iba ahí a ese establecimiento, información que, en principio, no tiene ningún asidero, no está confirmado. No, es más, el primer personal que se encuentra con esta nota ni siquiera conocía de quién se trataba. Se lo tuvimos que decir nosotros, los periodistas, porque no lo conocía. La realidad es que entiendan que lo que está pasando aquí es lo que ha pasado ya en otros establecimientos educativos, donde se usa a las escuelas como buzones para enviar mensajes de lo más variados. Y en este caso hacen referencia claramente a un dirigente que hace menos de una semana denunció hechos de violencia dirigidos contra ese sector y que incluso llamó a un paro de actividades, con lo cual podemos establecer muchas lecturas de tinte político en torno a qué significa esto. Pero lo cierto es que a los docentes les es indiferente cuáles serían las motivaciones de los atacantes. Si les interesa asegurar la integridad física, tanto de alumnos como de personal, y ver cómo van a volver a clases, porque aún contando con todos estos sistemas de seguridad que tienen que ver con las rejas que debieron colocar en un momento, con un portón totalmente cerrado y ciego a la vista, las balas penetraron. Y lo cierto es que llegaron hasta un lugar donde habitualmente se produce el tránsito de personal hacia el área directivo o hacia las aulas, y por supuesto también donde forman los alumnos. Estamos hablando de una escuela sumamente populosa que hasta ahora no había tenido antecedentes durante este año de hechos violentos. Pero esto no es menor, porque no solamente hablamos de esta institución, que es una institución primaria histórica, sino que además, si nos vamos hacia el lateral, nos encontramos con una escuela de nivel secundario, la cual evidentemente ha resultado también afectada por esta situación, porque como ya ha ocurrido en otras instituciones, cuando se produce un ataque de tinte mafioso como este, la realidad es que todas las instituciones de la zona resuelven qué medidas tomar, si continuar o no, porque entienden que existe un riesgo. Te cuento que en horas de la mañana nos encontramos aquí con personal policial, y estuvieron abocados a las tareas de intentar reconstruir en principio lo ocurrido. No de asegurar custodia, esto también lo queremos aclarar, porque muchos se pensaban que a raíz de esto podía haber una custodia permanente. Eso aún no está definido, aunque sí vemos ahora la presencia policial, y la vimos en horas de la mañana, trabajando en torno a las pericias. Estuvo personal de la Agencia de Investigación Criminal y personal policial que se movilizó hasta una vivienda particularmente que está ubicada frente a la institución y que cuenta con cámaras de videovigilancia que enfocan hacia la calle. La verdad es que nosotros entendemos que probablemente no hayan podido tomar a quienes atacaron de esta manera, entendiendo que se desplazaban en un vehículo en movimiento y que dispararon contra el frente, pero quizás sí pueden aportar algunos datos. Y mirá esto, Maxi. Además de contar con estas cámaras, esta vivienda cuenta con un cerco perimetral eléctrico. Claro que uno también dice qué imagen con la que se encuentra uno al avanzar aquí. Y no es la única, porque hay otras, por ejemplo, la contigua a este hogar, que ha colocado todo un sistema también de protección sumamente marcado, importante, con claras intenciones de detener de esta forma la delincuencia. Por eso cuando hablamos de la violencia también hablamos de esto, porque esta imagen la ven los chicos todos los días y tiene que ver con la inseguridad que sienten los vecinos, cómo se sienten solos ante esta situación, algo que también nos manifestaban hoy los docentes. Nos sentimos solos ante esta escalada de violencia que evidentemente ha tomado a las escuelas como foco. A veces decimos que una imagen vale más que mil palabras y vale, la verdad, esta frase para este momento. Porque venís de mostrarnos las balas que perforaron el portón principal de la escuela, te cruzas y vemos una casa con cerco eléctrico y otra con un enrollado alambre de púa que parece más una cárcel que una casa de familia. Es muy gráfica la imagen que nos entrega el barrio a Sindan en esta cuadra en donde pasó el hecho de violencia. En donde hoy no había clase porque los chicos estaban con una plenaria. Y este batallón de cámaras de seguridad, creo que son municipales, también está el domo y hay dos cámaras municipales que no alcanza para intimidar a los delincuentes. Decíamos, Gaby, hoy clase no había por una plenaria, pero los docentes fueron. ¿Y qué dijeron desde la escuela ante esto? Manifestaron el terror ante lo ocurrido, sobre todo porque a menos de 24 horas de esta marcha tan populosa por parte de docentes denunciando la violencia y la inseguridad en la zona, se encontraron nuevamente con dos establecimientos educativos que recibieron notas amenazantes y además uno que recibió hasta ocho impactos de bala. Compartimos los testimonios. Hoy en el día, a la mañana temprano, cuando se ingresa al establecimiento, uno de los porteros encuentra una nota y ocho balazos, o ocho impactos en el portón de ingreso. Uno, que yo le decía a los otros medios, que es el que más nos preocupa, está a la altura de cualquier chico que viene y asista a la escuela. ¿Qué altura sería? Y metro y medio, ese es el que más impacta, verlo, porque en realidad nosotros veníamos diciendo eso de que, bueno, como hace frío, los alumnos forman dentro del hall de ingreso a la escuela y no en el patio, como siempre ocurre. Entonces decíamos esto, si llega a pasar alguien a tirotear, los chicos están siempre expuestos. ¿Perforó la puerta alguno de estos disparos? Tres disparos perforaron la puerta. Dos plomos se encontraron dentro del hall, digamos, cerca del ingreso a la dirección. Y eso es lo que, digamos, asusta mucho, porque, bueno, aparte de la nota amenazante, que no sé qué sentido tiene, porque no podemos relacionarla que sea con un familiar de algún niño que venga al establecimiento. Lo que sí es esta cadena de amedrentamiento que está sucediendo en todos los establecimientos escolares y en todos los centros de salud, que es lo que lamentablemente tenemos naturalizado ya que está pasando todos los días en todos los barrios de la ciudad de Rosario. O sea, esto es lo que estamos acostumbrados. Pasó en la Hurtolani, pasa en la 7.55, pasa en la 6.10, digo, son todos los establecimientos que están siendo amenazados en la ciudad de Rosario y que los gremios tampoco pueden dar solución a esta problemática porque el encargado de brindar la seguridad es el Estado. ¿Cuándo creen que van a volver a clases? Mirá, eso lo estamos viendo de qué es la medida que se va a tomar ahora, porque también tenemos que garantizar que los chicos puedan asistir con una normalidad que no existe. Bueno, qué gráfico también el testimonio del docente, de la comunidad educativa. Acá había una comunidad educativa que no sabe cuándo va a retomar las clases. Hoy no había por la plenaria y mañana lo ves difícil. La verdad que así como está planteada la problemática, sí, en el interior siguen reunidos los docentes con los directivos. Esta mañana hablábamos con una dirigente de AMSAFE que nos señalaba que la directora estaba aterrada y angustiada ante esta situación, con lo cual también hay que entender esas realidades, cómo lo vive cada docente en particular y cada institución educativa. Por lo tanto, lo que indican es en principio que se comunican siempre con el establecimiento para mantener un lazo y establecer medidas de actuación. Sí confirmamos que la escuela secundaria hoy dictó clases, que las está al lado y que mañana tiene confirmado también la continuidad del ciclo lectivo, es decir, no suspenden las clases por esta situación siempre y cuando lo decimos cada día no ocurra otro hecho violento.